La Selección Nacional de Fútbol enfrentó a Ghana en Charlotte, Estados Unidos en un partido que la gente esperó ver desde el inicio a Santiago Jiménez, pero el técnico, Jaime Lozano, eligió a Raúl Jiménez. El, Chiquito, entró hasta el minuto 73 y no pudo brillar en el Bank of America Stadium. Para muchos fue injusto que, Santi, Jiménez no jugará de inicio aunque está fino en la delantera en la presente campaña 2023-24 con el Feyenoord Rotterdam en los Países Bajos. El, de bote, en ocho juegos jugados, cosecha 12 tantos para marchar como líder de goleo en la heredidicia, mientras que el, lobo de Tepeji, sigue sufriendo por su falta de goles en la Premier League con su ahora equipo Fulham Football Club. El público espera que Santi Jiménez sea parte de la alineación oficial del próximo martes, 17 de octubre, cuando México mida fuerzas contra el cuádruple campeón del mundo, Alemania, en Filadelfia, entre ellos el polémico comentarista David Fechhausen. El periodista que dejó ESPN para unirse a Tudn defendió al canterano de Cruz Azul tras responder a la publicación del exjugador español y también analista de Tudn, Mark Crosses. Hay un común denominador, Santi, no ha sido titular con ningún seleccionador, Tata, Copca o Lozano. Quizás los que deberíamos aplicar el sentido común somos nosotros para intentar entender qué le falta para convencerlos. Ningún director técnico elige autosaboteándose, escribió Crosses. David Feitelson le contestó con el siguiente mensaje, ya, Crosses, seguramente vas a salir con el argumento de la Volpe, mi sistema de juego. Los entrenadores tienen que adaptarse a sus futbolistas y no los futbolistas a los entrenadores. Santi es el mejor. Debe jugar. Punto. 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 Punto.